Bueno, me plaza estar con el ingeniero Alfredo García, el toque de queda de este programa los miércoles, entonces yo sé que mucha gente lo ve y él recomienda, tiene recomendaciones de que usted debe saber cuando va a comprar una computadora o una laptop, que son las que se están usando ya, la PC grande y eso. Sí, está quedando un poco de lado. Está como los teléfonos fijos de la casa, que nadie lo usa. Exacto, un poquito de lado. ¿Y cómo está usted? Muy bien, gracias por invitarme al programa. Sí, usted ya es aquí obligado, ha hecho muchos muy buenos aportes, me consta con los muchachos que trabajan aquí y con Pablo también. Cuénteme, ¿qué debemos saber para comprar? Bien, yo siempre traigo unas diapositivas, esto surgió en que tenía necesidad de comprar una nueva laptop para mi familia, específicamente para mí. Visité todas las grandes tiendas que hay aquí, bueno, los precios me resultaron excesivos, pero excesivos. Pero mucho. Pero fue... Entonces lo que hice fue hacer todas las comparaciones con las tiendas que hay online y hice lo que es una relación precio-calidad y realmente quedé asombrado. Primero porque para mí fue sumamente difícil decidirme. No me quiero imaginar lo que puede significar para un usuario de calidad media, ¿no? Lo importante es que hay muchas ofertas y tú tienes la... La posibilidad de... Ejecer un derecho al consumidor, el derecho a la elección. Exacto. Pero bueno, tengo una palabrita no muy positiva para lo que sucede en el país, pero bueno, ya lo vamos a ir un poquito en parte. Lo importante, lo que todas deben tener, cuando un usuario final va a comprar una PC, esto es básico. Esto, como siempre, las diapositivas van a estar disponibles para quienes lo soliciten. Debe poseer un puerto USB 3, debe tener un puerto de red, debe tener un grabador de DVD, una tarjeta Wi-Fi, 4 GB de RAM, una webcam mínimo con 1,3 megapíxeles, un disco duro de 500 GB, un puerto HDMI y un lector de tarjeta. Eso es básico. No adquirir... Pongan eso grande. No adquirir. Porque mucha gente va a comprar la computadora y lo único que hace es DML ahí. Y no se fijan eso. Exacto. No adquirir hoy una laptop sin estas condiciones mínimas. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es lo específico. Ahora vamos a hilar un poquito más fino. Siguiente. Con respecto a la pantalla y a la tarjeta gráfica, si es memoria dedicada, mejor. Porque resulta que ahora están vendiendo las laptops con memoria compartida y memoria dedicada. ¿Cuál es la memoria dedicada? La memoria dedicada es una memoria específica que trae una tarjeta gráfica y que no roba memoria central. Quiere decir que tiene mayor disponibilidad el sistema operativo para sus actividades. Entonces la memoria dedicada se dedica solamente a realizar los gráficos y deja la memoria central libre. Ahora, hay laptops que traen memoria compartida. ¿Cuál es la memoria? Es la que le roba al sistema operativo memoria para poder ejecutar los gráficos. Entonces el sistema operativo se encuentra entre el balanceo memoria para mí y memoria para el gráfico. Eso representa mayor proceso de cómputo, menor rendimiento. Ya. O sea que eso que tú dices es muy importante. Fundamental. Si se puede adquirir con memoria dedicada, mejor. Perfecto. Después las resoluciones mínimas entre 15 y 17... Vamos a poner la gráfica otra vez. La que él estaba hablando. Memoria compartida, memoria dedicada. La resolución debe estar entre 15 y 17 pulgadas. Porque la de 14 y 13 pulgadas realmente no se ve. Es algo que uno fuerza muchísimo la vista. Ya. Y dentro de las resoluciones gráficas que tengan mucha atención a lo que ahí está escrito. Porque actualmente se están vendiendo con tres resoluciones gráficas. La mejor evidentemente es la que mayor resolución gráfica tiene porque tiene mayores puntos por píxeles como consecuencia mayor definición. Ya. A mayor puntos por píxeles mayor definición. Preferentemente, y esto es muy importante que el televidente lo tenga en cuenta, que sea una tarjeta gráfica GeForce. Eso lo dice cuando uno adquiere la laptop. ¿Tarjeta gráfica GeForce? ¿Por qué? Porque todas las otras tarjetas gráficas que son alternativas, como ATI o las que vienen de AMD, son tarjetas gráficas que no son compatibles con otros sistemas operativos. Quiere decir que si el usuario decide estudiar, por ejemplo, la carrera de ingeniería e instala un nuevo sistema operativo, va a tener una incompatibilidad absoluta. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. La memoria RAM. Es importantísimo que lo lea. ¿Qué es la memoria RAM? Es la memoria principal. La mayoría de la gente no sabe. No, es la memoria principal de la cual yo le hablaba. Es la memoria central de la PC. Es de ahí donde roba la tarjeta gráfica. Eso es como el cerebro. Es como la parte principal. Exacto. Del cerebro. Leer. El cerebelo, la que se yo cuan. Exacto. Sí. Leer que sea ampliable a 16 gigas o más. Si usted tiene y adquiere una PC, una laptop, que diga ampliable hasta 8 gigas, es vieja. Pero vieja. Tiene que ser ampliable a 16 o más. Sí. Siguiente, por favor. Siguiente. Disco duro. Preferentemente, tratar que la laptop tenga la posibilidad de instalar un segundo disco duro. Preferentemente. Si es posible que adquieran un disco de estado sólido. Y atención a las revoluciones por minuto. Eso es muy importante. Mientras menos revoluciones por minuto tiene el disco duro, más lento funciona. Mientras más revoluciones, más rápido funciona. Y la caché del disco es muy importante. Hay que buscar la mayor cantidad de caché. Todo esto viene en las especificaciones. Uno tiene que dar vuelta a la caja y ahí vienen las especificaciones. Entonces, ir con esta diapositiva, imprimirla, ir comparando. Y de ahí sacar una evaluación de qué es lo que representa. La siguiente diapositiva. Bueno, la caché del disco duro, ahí lo explico simplemente, es una memoria asociativa que tiene el disco duro, de tal manera que cuando yo hago una petición... Déjala, déjala gráfica, déjala... Él la está explicando, pero bueno, que se ejercitan entonces dos sentidos. Vamos a ver, el oído y el ojo. La vista y el oído, déjala ahí. La memoria caché es una memoria intermedia que tiene el disco duro, que cuando yo hago una petición queda ahí grabado. Y si yo la vuelvo a realizar la petición, el disco duro no la vuelve a buscar, sino que la busca directo de la memoria. Entonces, mayor memoria caché, más optimización y más rápido es el disco. Siguiente diapositiva. La siguiente. La siguiente. Micro. Bueno, esto es fundamental. Es aquí donde yo... aquí viene la parte negativa. Visité todas las grandes superficies donde venden PC, vi precios 30, 35, 40, 45, 50 mil pesos, me pareció una exageración. ¿Cuántos 50 mil? Sí, son como 1.300, 1.400 dólares. ¿Y cuál era? ¿Es una Mac? No, ese es el problema. Ese es el problema. Son máquinas bastante antiguas, máquinas... bueno, que aquí lo voy a explicar. ¿Tú conoces la mía? ¿La mía es de antes? Es término medio. Término medio. Pero la primera o la segunda? La que vimos la segunda vez... La segunda. No, esa sí, esa es moderna. La moderna. Pero la anterior no. La anterior es un poquito... Sí, es viejísima. Pero es muy buena, ¿eh? Sí, sí. Ha salido buenísima. Esa tiene... es de las primeras, se la regalaron a Daniel, de las primeras laptop que llegaron aquí. Y está viva, y está viva, y está viva, y está viva. Sí, no, está viva, viva, está así. Lo importante de esto, lo que yo visualicé, aquí en el país no se venden, no se venden, laptops con microprocesadores y 7, que es lo más rápido que viene. ¿Que no? No. Si usted la quiere adquirir, ya tiene que pensar en 60, 70, 80 mil pesos, que se escapa el presupuesto de cualquier... del 99,99. Claro, claro. Es carísimo. Ahora, lo curioso de todo esto... Ponle otra vez. Sí. Es que aquí están vendiendo muchos microprocesadores I3 e I5, pero a su vez, es importante, por eso lo especificé aquí, todos los procesadores tienen una codificación. Lo más importante que busque el usuario final es que digan al final QM, porque el QM es el de alta gama. Todo lo que no diga QM es de baja gama. Sí. Sí. Quiere decir que si yo encuentro un I3 o un I5 y me lo venden a 30 mil, 40 mil pesos, y veo que no dice QM, me están vendiendo tecnología muy vieja, muy vieja y muy cara. Ahora, lo curioso de todo esto es que yo he adquirido un portátil de altísima gama a través de una tienda online por 640 dólares. Eso viene siendo menos de 20 mil pesos. Que aquí sería como 80 que la vendría en la que tú compraste. El tema es que, no, sí, por lo menos 80 mil pesos. Es decir, que yo comprando por una tienda online, pagando impuestos... Yo compro tres. Compro tres. Con lo que cuesta aquí. Sí, en realidad ese es el mensaje que quería transmitir. Que tenga mucha precaución el consumidor, porque en realidad la relación precio-calidad es enorme. Acá compro cosas bastante antiguas. Mira, qué bueno que tú digas eso, porque hay una disputa entre la venta, la compras online, que si se compra por internet, que si se compra aquí, que lo de aquí pierde. Pero la diferencia de calidad-precio, como tú bien dices... No, es impresionante. Es impresionante. Sí, sí. Mire, le voy a decir más. Y esto para que lo tenga presente el usuario y el televidente. He comprado un portátil con Blu-ray, pantalla de 17 pulgadas LED, Touch, quiere decir que es táctil, es como una gran tableta, disco duro de 1 terabyte, 16 gigas de RAM, tarjeta de memoria dedicada y un micro de cuarta de la última generación, un i7, por 640 dólares. ¿Tú la compraste? Sí. Y aquí eso... Pero las duendes no saben dónde tú vive. No, no, no. Y aquí puedo comprar por 640 dólares una i3, 14 pulgadas, un disco duro de 500, 4 gigas de RAM, o sea, algo sumamente obsoleto. Tú me estás desafiando, Alfredo, porque yo soy la que dirijo ProConsumidor. Lo sé, lo sé. Yo soy la que tengo que proteger al consumidor. Tú me estás desafiando porque voy a tener que investigar más. Porque tengo entendido que desde el principio de este siglo las computadoras, todos esos bienes, están exentos algunos de impuestos para masificar el uso de las computadoras. O sea, hubo una decisión de cuando el presidente Fernando fue presidente la primera vez de abaratar, bajar. O sea, hay que, a la gente ProConsumidor que está viendo el programa, investigar si esas exenciones existen, porque entonces vamos a exigir transparencia con los precios de la... Sé que la señora vicepresidenta está haciendo una excelentísima campaña de reducir la brecha digital. Y sé que también está muy, muy en ese camino. Pero miren, aquí tiene una gráfica, que no sé si estará visible en pantalla para el usuario final. Diferencia entre 15 y 17. Más o menos, no importa que no entiendan el término estrictamente técnico, pero usted si fija a la izquierda o a la derecha, piensen que a la izquierda hay 1.600 dólares de gasto. Y a la derecha, a través de una tienda online, son 640 dólares. De cuatro núcleos a dos núcleos. De ocho núcleos zoológicos a cuatro. De una velocidad de 2,5 a 3,4 gigas, hercios. De un caché de 3 megas a un caché de 6 megas. O sea, la diferencia es abismal, pero abismal. Yo lo compararía, para hacer una comparación en bruto, digamos, es como transportarme en una voladora, creo que le llaman aquí. En una voladora del 9. Y transportarme en un gran bus de Caribe Tour solo. Es más o menos así la diferencia. ¡Wow! Sino es impresionante, es impresionante la diferencia. Y la diferencia de precios es impresionante también. Entonces, que el usuario final aproveche esta diapositiva y que vaya con ella y si ve que esto no corresponde, que se anime a hacer... Pues que lo que pasa es que no quiero ser antipaís, porque no ese es el caso, pero que se fije un poquito que las diferencias de precios son tremendas. Tremendo. Mira, y entonces, miren lo importante que es... Ya quita eso, para yo hablar a la gente. Lo importante que es ejercer el derecho a saber, el derecho a la información, que es un derecho del consumidor. El derecho a saber te dice que toda esa información que dio Alfredo con respecto a las computadoras compradas por internet, con relación a las que vienen de aquí, que son de baja calidad, viejísimas, todo ese tipo de cosas, trae como consecuencia la distorsión del mercado. La Organización Mundial del Comercio plantea que los gobiernos tenían que regular, mediante una ley de competencia y de protección del consumidor, el mercado, porque las imperfecciones del mercado afectan a los ciudadanos. Míralo ahí. Diferencia de calidad y diferencia de precio en detrimento de la economía de la gente. Total, sí. De manera que no hay transparencia y el mercado debe ser transparente. Para eso estamos. Precisamente veo una serie de cosas con respecto a la competencia. La competencia y la... la ley de competencia y la ley de protección del consumidor son las dos caras de la moneda. Los enunciados de ambas leyes están dirigidos a la protección del ciudadano y de los derechos del ciudadano, sus derechos económicos. Alfredo, agradecemos muchísimo la información. De nada, al contrario, al contrario. Vamos a seguir contactándote por este tipo de cosas. Vamos a ver el mercado de la informática. Hay el tema de los móviles. El 15 de marzo, el Día Internacional de los Derechos del Consumidor y la consigna de la Consumer Internacional, desbloqueen nuestros derechos. Ok. Desbloqueen nuestros derechos. Nuestro derecho a saber. Por ejemplo, tú estás hablando, ¡ay, se me acabó el minuto! Y a veces tú compraste una tarjeta que decía que tenía 10 y lo que tú hablaste fueron 6. Vamos a hablar de eso, Alfredo. Bueno, ahí... En este programa. Tremendo, tremendo. La semana que viene es el desafío, porque es la semana del consumidor. Sería bueno que tú trajera... ¿Qué debe saber el consumidor? Sobre la tarjeta, se me acabaron los minutos y ese tipo de información. Y qué se hace también, qué debe hacer el regulador, para que... El regulador de Indotel tiene muy buenas intenciones. ¿Vamos a ayudarlo? Con todo gusto. Bueno, feliz reto del día. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Al contrario. Gracias a ustedes. Y mañana otra entrega de su programa con el consumidor. La semana que viene, viene Pablo. Bye, bye. La semana que viene, viene Pablo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!